El funcionario tiene la obligación de ser productivo, llegar puntual, bien desayunado, no desayunar por amor de Dios en la oficina, estar atento en todo momento a quien necesite sus servicios, olvidarse del celular o de estar chateando, porque es cosa común y corriente y sobre todo, él escogió ese camino para ser funcionario y lo peor, no hubo concurso, entró porque un cuate, hombre o mujer le dijo, entra y ya entró mi sobrino, ya entró mi sobrina, ya entró mi cuñado a trabajar en un gobierno municipal, estatal o federal, no se necesita que sea como en España, como en Francia, hay un concurso para escoger carteros, ¿qué le piden al cartero? Primero, que sepa andar en bicicleta, segundo, que maneje como la palma de su mano y conozca todas las calles, cajones, lo que pueda haber en la ciudad y ahora viene el concurso, a ver si es atento, a ver si es amable, a ver si está sano y a ver si el examen psicológico que lo hagan determina que tiene vocación de servicio, pero aquello de que yo voy con Adrián Rodríguez de Sama, que me va a dar una licencia para hablar en televisión y tengo que ponerme a mano, pues que la empresa le pague, no yo, tráfico de influencias porque ya compró usted la influencia, la cola era de 200, usted pagó una lana y entró por atrás, no hizo cola.